Hola que tal a todos mis soco friends, sean bienvenidos nuevamente a un video de este canal Como ya verán en el video muchos estarán haciendo especulaciones si esto es verdad o no Y pues comentarles que si, debido a, bueno después de mucho pensar, de meditar, de ponerme a las posibilidades He llegado a la difícil decisión de cerrar el canal Como vieron el último video que subí antes de este fue el video sobre el aniversario del grupo Acuaristas Hermanos Prácticamente el video, ese fue el último video como tal Ya que antes de ese pues el último video tenía como un mes y cacho, dos meses que lo había subido al canal Y pues este, debido a situaciones personales, a que distintas cosas me están absorbiendo demasiado el tiempo He llegado a la decisión de que no, no podré continuar con el canal Por lo cual pues, en darles pues muchas gracias a todos ustedes Por todo este tiempo que estuvieron a mi lado, que estuvieron siguiendo los videos A las personas que estuvieron constantemente viéndolos Muchísimas gracias a esos 473 suscriptores a los cuales llegamos Este pues muchas gracias a todos ustedes por, por ello Y comentarles que en un futuro tengo planeado regresar Pero pues por el momento no El regreso será después de unos años quizás Ya cuando me veo un poco más desocupado planeo regresar al hobby De igual manera pues, les invito a que continúen A que no, este No No dejen el hobby A los que están iniciando Les deseo un buen inicio Pues un hobby excelente Y de igual forma Sigan compartiendo los videos de este canal Sigan, de igual forma les comento que si comentan En los videos, pues no, no responderé Este De la misma manera pueden compartirlos Verlos para aquellos que tengan dudas de cualquier cosa Y pues nada En darles nuevamente muchísimas gracias a todos Y pues estaremos viéndonos próximamente Hasta luego Chaito